... Estamos ya en nuestro tiempo de entrevista, esta noche vamos a recibir a la alcaldesa de Ujíjar, María Remedios Álvarez, con ella vamos a hablar de la próxima edición de Expo Alpujarra, que está ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Alcaldesa, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, ¿qué nos puede destacar? De esa edición de Expo Alpujarra, 2011, comienza el día 3, supongo que todos los detalles ya ultimados, ¿no? Sí, el día 3 es la inauguración, a las 12 del mediodía, el día 8 tenemos prevista la clausura. Es un poco más larga que años anteriores, por cómo pillan las fechas de los festivos, el 6 y el 8. Hemos querido coger el fin de semana y el último día festivo, el día 8. Y la verdad que es una gran afluencia de gente cada año, o sea que este año no esperamos menos. Suelen subir unos 50.000 visitantes, se esperan, y cada año hay más solicitantes de los puestos de venta, de los stands. Cada año se hacen actividades complementarias adicionales, pues por satisfacer la demanda que van pidiendo los visitantes allí. Un evento totalmente consolidado, llega ya a la decimocuarta edición. ¿Cómo ha sido un poco el crecimiento, la evolución de Expo Alpujarra? Pues yo lo he conocido desde fuera, ahora desde dentro de la institución y desde fuera me gustaba ir todos los años, aunque básicamente te encuentras un poco la gastronomía, cada vez más puestos de gastronomía, de artesanía. Y está bastante consolidado, como has dicho, porque yo pienso que viene a celebrarse en una fecha prenavideña en la que apetece llenar las despensas para prepararnos ya para el disfrute de las navidades con la familia y con amigos. Entonces, es una fecha como un poco estratégica para que la gente suba a ver los productos de calidad que tiene la Alpujarra y a comprar desde chocolates, artesanías para regalar, jamones, embutidos, dulces moriscos, que son los típicos de la Alpujarra, y una gran variedad de productos que yo recomiendo que se vean. Digamos que hay diferentes sectores que salen muy potenciados, ¿no? En cuanto a su imagen en Esporpujarra, ¿está hablando de la alimentación, también el turismo rural? El turismo se beneficia bastante, el de Ujíjar y el de pueblos colindantes, porque desde los mismos expositores de los stands que se quedan a dormir en Ujíjar y en pueblos bastante cercanos, a 5 o 6 kilómetros hay varios pueblos que se queda la gente a dormir, desde los mismos stands hasta gente que ya planifica su fin de semana allí. Que además, desde aquí invito a que lo planifique, porque como es tan largo, se puede estar en Ujíjar y luego seguir viendo la Alpujarra en días sucesivos. ¿Cuáles son los atractivos que ahora mismo presenta la Alpujarra para pasar esas vacaciones o para pasar esas escapadas o fin de semana? Pues todo. Un turismo de calidad, cada vez más especializado, que la gente también demanda cada vez más. Se pueden hacer estancias largas y no aburrirse de ver Alpujarra y estancias cortas en las que se relaje uno en familia, amigos, visitar centros de interpretación que han proliferado estos últimos años y se siguen haciendo en Ujíjar. Queremos hacer uno, pero está todavía en proyecto. Pero en distintos pueblos se están haciendo bastantes centros de interpretación, desde el trobo, el vino, en gran variedad. Estás hablando también de la alimentación, mucha diversidad de productos y también se apuesta por la calidad. Sí, allí de calidad es todo. El dulce morisco, que es la herencia que tenemos, pues es de lo que básicamente se estructura en la artesanía, con merengue, dulce de almendra... Son productos que mantienen esos parámetros de calidad, pero también tienen ese toque de toda la vida. Todo es artesanal, embutido, estábamos hablando del producto del... Somos bastante golosos en la Alpujarra por herencia morisca y la influencia árabe y judía de nuestra tierra, pues hacen que se pueda degustar un turrón de miel, de almendra, soplillos, cuajados, queso de almendra, frutas confitadas, bizcochos, caramelos de miel, tortas variadas, muchísima variedad de productos que se pueden degustar en esa misma feria. Eso de aceite, ese vino, que yo creo que es la gente un poco visitada, una vez la Alpujarra lo que primero se ve bien a la cabeza. Sí, el vino, el aceite, muy demandado. Las empresas vitivinícolas de la zona, la verdad que se han sabido adaptar a la demanda de la gente y se han especializado en variedades de vinos cada vez de más calidad, aunque sigue vendiéndose mucho el vino de la tierra, el que se suele pedir. Allí los vinos más famosos, el de la zona de la Contraviesa, por la Alpujarra Granadina y el Laujar de Andara, por la Alpujarra Almeriense. Y aparte de ese vino de la tierra, que se vende a granel, pues luego se han especializado en venta de vinos a gran escala. ¿Qué tipo de empresas son las que participan en el Expo Alpujarra? ¿Empresas pequeñas, familiares? Pues hay desde pequeñas carnicerías a industrias cárnicas, el sector de la carne, porque el cerdo es lo que más arraigo tiene en la Alpujarra. Pero empresas de vinos, de carnes, chocolates, de repostería, de higos, talabartería, mosaicos, bisutería artesanal, fibra de cactus también, lámparas, joyas artesanales, repostería, artesanía en tierra, jamones, vinos, quesos, aceites, pan, infinidad. Más de 40 expositores se van a reunir. Sí, sí, sí. ¿Cuál es un poco el secreto para un tiempo de crisis en los que las empresas tienen el margen de actuación muy limitado, el convencerles de que estén en una muestra como es para Alpujarra? No había que convencerles. Cada año lo solicitan más personas, les ponen sus productos. Es que es un escaparate de la Alpujarra, la feria de Ujijar. Ujijar es un sitio estratégico, unión entre las provincias de Almería y de Granada, y no hay que insistirles mucho porque se vende bastante el producto. Yo creo que la fecha en la que cae y la necesidad, además, de salir de los pueblos, porque es un sitio donde se reúne la oferta del producto y el servicio con la demanda que en esa fecha se busca por aquella zona. Digamos que fuera de la feria, el adquirir todos esos productos nos conllevaría, ¿verdad?, visitar muchas tiendas, muchos comercios, y ahí lo vamos a tener todo concentrado. Habría que ir buscando, ver dónde están los mejores. La Alpujarra es muy extensa, tiene muchas curvas. Entonces, ir allí es una garantía de seguridad, encontrar lo que vayas buscando, aunque la Alpujarra es mucho más de lo que hay allí. Aquello es un mero escaparate, pero que yo invito a conocer la Alpujarra, a disfrutar. Sin duda es un atractivo, ¿no?, con referencia a otras ferias donde, digamos, que es más en plan expositivo, de encuentros... Esto tiene un marcado carácter comercial. De hecho, veíamos datos como que se manejaba en torno a unos 500.000 euros de volumen de negocio. Sí, tiene un marcado. Una garantía muy importante. Sí, sí, por eso no hay que insistirles para que lo vendan, porque ellos mismos son voluntarios. De hecho, se queda gente esperando todos los años. Hay gente que está esperando que alguien no vaya para introducirse nuevo. Se vende bastante, es una empresa bastante comercial y muy demandada. Y desde el Ayuntamiento, ¿cuál es la relación que se tiene un poco con esas empresas, digamos, en el día a día? Porque está claro que no pasan por su mejor momento, que la Administración también tiene que estar cerca. Pues la verdad que sí. Tenemos que andar por las diputaciones pidiendo colaboración a las cajas, que colaboran también, el patronato de turismo, las mismas empresas con su aportación por los stands. Y luego, pues, desde el Ayuntamiento coordinamos todo, montamos los stands y buscamos, aparte de la financiación externa, que nos hace falta, pues, actividades complementarias. El día 4 pretendemos hacer una actividad que no se había hecho hasta ahora, que es una exposición de trobo, para que la gente conozca también el trobo, que es típico de la Alpujarra. Intentamos terminar de cerrar un trato también para el día 6. Y justo al lado de la caseta, donde se pone la Expo Alpujarra, pues, también tenemos un salón de actos en el que hay exposición de radios antiguas, cuadros de personas que son de Ujijar, que se han dedicado a la pintura. Y la Universidad de Granada también colabora con la exposición de ciencias y salud. Esto además le da un carácter más familiar, ¿no? Actividades un poco para todos los gustos, para no solo comprar, sino tener esas actividades. Sí, sí, sí. Y admitimos también sugerencias, porque todo lo que nos vayamos viendo que se demanda, pues, queremos ir mejorándolo. Alcaldesa, hablábamos antes del número de visitas, importantísimo, superando las 40.000, desde Almería supongo que también mucha gente que acude a Ujijar cada año, ¿no? Sí, la verdad que por las comunicaciones es más fácil acceder de la parte de Almería que de la parte de Granada. Y como la Alpujarra es tanto almeriense como granadina, pues, la verdad que hay mayor afluencia de gente de Almería que de Granada. La que viene de Granada suele ser la que pernocta, y la que va de Almería, pues, hace un poco ruta. Y ustedes son los anfitriones de Espalpujarra, ¿cómo es un poco la relación, la comunicación con los diferentes pueblos de la comarca a la hora de organizar Espalpujarra? Pues, desde el ayuntamiento se coordina, se invitan a todos los alcaldes. El acto de inauguración vendrá un diputado de Medio Ambiente de Granada a presentar la inauguración. Y vienen todos los alcaldes de la zona que están interesados, porque los expositores, pues, son de pueblos de la Alpujarra Granadina y de la Alpujarra almeriense. Y luego, pues, la comisión de fiestas de la Feria de Ujíjar, que es luego en octubre, está trabajando desde octubre del año pasado hasta el octubre próximo, y es la que se encarga un poco de dinamizar la parte del bar de la Espalpujarra. Allí, pues, hacen comida a tapas todos los días para que la gente, porque los bares en esa fecha se llenan también, pues, desde allí ya también se puede degustar la gastronomía en la misma barra. Para la gente que esté viendo esta entrevista, que no haya ido nunca a Esparpujarra y que quiera, bueno, a partir del día 3 probar esta experiencia, cuéntanos por dónde está el recinto, cómo más o menos se pueden guiar. Pues, muy fácil. Si van desde Almería, que es la gente que va a ver este programa, pues, por la autovía hasta Verja, hasta la salida del ejido Verja de Alía, y ya por la 348, por la Nacional, llegar a Ujíjar, se indica desde la Nacional, Cherín, Ujíjar, y una vez que entren por Ujíjar, la gasolinera, el cuartel de la Guardia Civil y la calle Sánchez Velayo. No tienen pérdida, porque además estará bien señalizado y bien coordinado allí con la Policía Municipal, los aparcamientos preparados ya para que no se pierda nadie. Son días también en los que la gente de Ujíjar se vuelca, ¿no?, con todos esos visitantes. Sí, la gente de Ujíjar se vuelca mucho en este evento y otro que no deberían de perderse es la Feria de Octubre. Me siento obligada a decirlo, porque ese evento... Que lo vayan apuntando también. Que lo vayan apuntando, aunque quede un año, que no se lo pierdan el año próximo, porque está una feria muy comercial y la otra es una feria de la patrona de la Alpujarras, muy patronal, pero que merece la pena también de que la tengan en la agenda. Me estaba comentando, fuera de cámara, alcaldesa, que están ustedes muy satisfechos con el entorno, también con la gastronomía del municipio y que lo que se quiere potenciar es sobre todo las infraestructuras, ¿no? Por ejemplo, para esa gente de Almería que vaya... Sí, hace falta más infraestructura. ...a Escolar Pujarras, que pueda dormir una noche... Hace falta más infraestructura. ¿Esto es posible potenciarlo? Es posible, de hecho, en ello estamos todos los días trabajando desde el ayuntamiento. Hay alguna empresa turismo rural, hay pensiones, no haría falta que alguien invirtiera en un gran hotel y algún que otro museo que también tenemos en mente. Hace falta infraestructura porque la gente está claro que le gusta la Alpujarra, que sube a la Alpujarra, que come la Alpujarra y nosotros queremos ofertarle más cosas que piden. Y, bueno, el escaparate de la Expo de Alpujarra digamos que es un buen gancho para ir y luego hace falta otros sitios para ver, que no sea todo comercializado. Claro que sí. Alcaldesa, para terminar, vamos a lanzar una última invitación a todos los televidentes para que acudan a Expo de Alpujarra y que último mensaje le lanzamos. Vale. Pues nada, que no os perdáis la feria Expo Alpujarra, la 14ª va a Expo de Alpujarra este año, del 3 al 8 de diciembre, que estamos esperando con los brazos abiertos. María Remedios Álvarez, alcaldesa de Ujijan, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros y por presentarnos a Expo Alpujarra. Venga, muchas gracias a ti. Nosotros despedimos esta edición informativa. Ya saben que mañana les espero con más noticias, como siempre, a partir de las 9 de la noche. Hasta entonces, sean todos los felices que puedan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!